Convertirse en líder. Una palabra clave para convertirse en líder es el compromiso. Invierte tiempo en aprender habilidades de liderazgo. Si quieres ser líder tienes que trabajar de esto día tras día. Una frase que es muy verdadera es ser consistente triunfa sobre el compromiso, pero te traigo aquí algo adicional. El compromiso más ser consistente te lleva al crecimiento. Esto quiere decir que yo me comprometo de aquí a tres meses a ser un líder de equipo, pero qué tan consistente eres tú para poder hacerlo. Porque la meta está allí, está el compromiso, están las ganas, pero ser consistente es trabajar día tras día, semana tras semana, para poder conseguir ese objetivo. Si sumas estas dos compromisos más consistentes vas a tener un crecimiento muy rápido dentro de tu carrera y para la meta que tú quieres que es ser líder. Como recomendación escribe una lista de las habilidades de las cuales no tienes fortalezas y enfócate en una para dominarla y luego vas por la otra. Tener un enfoque en lo que debes trabajar de forma muy particular permitirá que crezcas en esa habilidad con mayor rapidez. Estas son las cuatro habilidades que un líder debe tener de forma muy básica. Habilidad de presentación, ser persuasivo, escucha activa y la comunicación. La presentación se refiere a cómo presentamos nuestro proyecto al cliente y dentro del mismo equipo. Cómo nosotros persuadimos en el caso de que el cliente pues tenga algunos cambios en el proyecto y cómo nosotros persuadimos también al equipo para poder tomar estos cambios. La habilidad de escucha activa es siempre escuchar el tópico principal. ¿Qué significa? Tú puedes estar en una reunión de una hora pero hay puntos que son claves. Escucha activa se refiere a escuchar esos puntos o temas que afectan a mi equipo y me afectan a mí como líder y finalmente al producto. Habilidad de comunicación en todos los aspectos. Puede ser verbal, no verbal, a través de un chat, a través de un email, etcétera, pero también la comunicación visual, la verbal, la no verbal. Esos lenguajes corporales que tú manifiestas todo comunica, todo en un líder comunica. Entonces tienes que trabajar todas esas habilidades de comunicación. Trabaja en estas cuatro en particular, presentación, persuasión, escucha activa y comunicación que son las bases de un buen líder. Participa. Un líder siempre participa en todo lo que pueda participar. Un proceso de entrevista para tu compañía. Si tu compañía tiene varias posiciones abiertas y siempre está entrevistando a nuevos candidatos, dile al gerente o al manager de recursos humanos que te meta en ese proceso de entrevista para tú ir tomando experiencia en eso. Involúcrate en proyectos complejos a bajo nivel. No cometas el error de participar a alto nivel. Por ahora estás aprendiendo, pero si ya tienes tiempo trabajando la parte de liderazgo y ser líder, pues puedes trabajar a otro nivel un poco más superior. Pero meterte en proyectos complejos te da habilidades de saber cómo a otras personas solucionan diferentes circunstancias y diferentes problemas. Crea conexiones con otros departamentos. Crear conexiones es clave. Necesitas hablar con los otros departamentos, como por ejemplo recursos humanos, departamento de quality assurance, departamento de diseño, etcétera. Las conexiones son importantes porque esas conexiones nos van a permitir solventar ciertas situaciones cuando las necesitamos y tener esas conexiones, esas personas claves en esos departamentos en los cuales ya que hemos creado esa relación es fundamental. Observa cómo otros manejan situaciones o circunstancias y esto lo puedes aplicar en el segundo punto. Cuando te involucras en proyectos vas a ver cómo otras personas, otros líderes resuelven ciertas situaciones y ciertas circunstancias. Eso te va a ayudar a crecer como líder. Por último estos tres ítems son fundamentales. Practica, enseña y busca un mentor. Cuando practicas es porque todo lo que tú has podido visualizar, todas esas reuniones que has tenido, la puedes practicar con tu mismo equipo de trabajo o practicarlo contigo mismo en un espejo, cómo comunicarte, esa habilidad de comunicación, etcétera. En el caso de enseñar, enséñale también a tu equipo de trabajo esas situaciones como otro equipo la resolvió y enséñale a ellos, porque ellos también van a ser líderes en un futuro. Entonces practicar y enseñar va muy de la mano. El mentorship es algo muy clave. ¿Por qué? Hay personas que ya tienen suficiente experiencia en esto de liderazgo. Si buscas mentor, ellos te pueden dar una respuesta muy inmediata a ciertas situaciones. Busca un mentor dentro de la compañía que tenga mucho tiempo en la compañía, qué sé yo, tres, cuatro, cinco años y que él te enseñe ciertas situaciones y cómo resolverlas. Si buscas un mentor siempre vas a estar dentro de la vista de los otros managers y de los otros líderes porque van a ver en ti una persona que quiere crecer y que siempre está preguntándole a otros líderes cómo crecer. Eso es algo que es muy visual. Entonces recuerda, practica, enseña y busca un mentor. Entonces, vamos a ver.